buenas este es el vídeo para mostrarle la aplicación de youtube que se puede ver el vídeo flotante y el segundo plano y con la pantalla apagada tenemos la aplicación por aquí descargada se llama esta que vemos aquí yo tuve se la podemos descargar en un navegador entramos a la aplicación y le damos a un vídeo como éste y fácilmente lo podemos poner en el segundo plano cortando aquí fácil podemos encogerlo y ampliarlo ahora que te desfalque le damos a las aplicaciones toda mi gente se mueve y ya tengo como los tiene a como se caiga pantalla apagada apagamos y sigue funcionando conmocional ahora y